Muy feliz a pesar de tanto sacrificio, yo tenía, cuando yo tenía 10 años de edad, siempre dije, yo voy a ser el día de mañana enfermera o docente. Siempre me gustaron los niños y bueno, no pude ser, la verdad que no pude estudiar, tenía nada más que la primaria, mis padres no me pudieron dar el secundario, el segundo. Y bueno, por eso nunca seguí estudiando nada, o sea, terminé el primario y me dediqué a trabajar. Bueno, después empecé mayores de 25 años y después empecé, arranqué con la carrera, ¿no? Y bueno, no les puedo explicar, yo hoy por hoy pienso y no puedo creer, no entiendo cómo lo pude lograr, porque no es fácil levantarse a las 5 de la mañana, salir a las 3 de la tarde, tener clase a las 3 y media, hasta las 8, 9 de la noche, con el cansancio que eso implica. La verdad que es mucho, es mucho sacrificio, pero cuando se quiere y se tiene ganas, se puede, se puede. Sí, yo le diría a toda esa gente que tiene ganas, que se puede. Sí, yo le diría a toda esa gente que tiene ganas, se puede.